De acuerdo, de acuerdo, no me cuentes tu vida. Pero... ¿Pero? ¿Qué es lo que yo viví? ¿Este niño? ¿Este hombre de mi vida? Es hermosa. ¿Qué es lo que yo viví en este lugar? ¡Trae la cámara, Jake! ¡No puedo! ¡Estoy paralizado de tanta lindura! Creo que es muy obvio que sí. ¡No, a ver, no me grites, no me grites! ¿Cómo? Oye, pues ahora fuera de coñas parece que todo va bien, ¿no? Hay risitas, buen rollo, no sé, no sé, me da buena espina esto. Es mi ídolo, es mi puto ídolo, está Messi y luego está este chico. Este chaval lo que tiene es mala suerte, es que tiene mala suerte. Hermoso, hermoso. Chau, oílo, como digo. Qué suerte tienes, ¿lo sabías? Al día siguiente. Ay, tranquila. Creo que se deberían relajar un poco, respirar, tranquilos, calma. ¿Qué suerte tienen los feos? ¿Para qué o qué? ¿Quieres pelear? Te haré pedazos. Estoy temblando. Parece que la cosa va bien, ¿no? Hay ahí simpatía. Vamos a ver cómo continúa esto. Oh, manches, qué triste, ¿verdad que sí? ¿Estáis preparados para ver cómo acaba esta historia? Ay, mucho tiempo más tarde. Ay, Diosito, se puso bueno el chisme. ¿Y luego qué pasó? Eso no es algo bueno, ¿verdad? ¡Ese debería ser yo! ¡Ahora sí, sí, sí! Aunque eso suene imposible. ¡No digas eso, mi amor, por favor! ¡No digas eso, mi amor! ¿Qué? ¡Nadie molesta a mi reina! ¿Cómo se puede hablar como otra hija de casa? ¡No me gusta hablar de esa hija! ¡No me gusta hablar de eso! ¡No me gusta hablar de eso! ¿Por qué tú eres tan malo? ¿Cómo es posible que no me quieras? Yo en este chaval confío mucho, de verdad, tengo fe. ¿Yosimoto-san, ¿sumáhóa mottele? ¡Chato oírete hosí apri ga arrunda kedo apri oíretará data o ocru cara, seré o yomikon de creerá. Ahm... bueno. ¡¿Qué?! ¡El futuro es hoy! ¿Oíste, viejo? Wow, este sujeto sabe lo que hace No lo sé, aún estoy convencido Yo lo seguiría hasta el infierno Y espérate, que aún no has visto nada Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... Ese chaval de ahí es el puto amo ¿Es el puto o no es el puto? Mámese, de ahí no acaba la película Ah, no, ¿verdad? Perdón, continuemos Batman, mira el tamaño de esas bolas Es que no sé si reírme o llorar Es que... Y fin Espero que alguien valore esto, de verdad Porque me costó mucho trabajo Todo mi domingo ¡Suscríbete al canal!